1984. El gran hermano te vigila. Cita de El gran hermano, sobre sus prismáticos de Boyeut. Una vez que se ha alterado el pasado, la nueva versión es ya el pasado y nunca ha existido un pasado diferente. Hay que olvidar que se ha alterado el pasado y luego a su vez olvidar que se ha olvidado y más adelante olvidar que se ha olvidado el hecho de haberlo olvidado. Winston Smith pensando sobre la alteración del pasado y haciéndose un trabalenguas. 1984. Es una novela del inglés Sir Eric Arthur Blair, falsamente atribuida a un tal George Orwell, obra cumbre de la literatura distópica No me miren con esa cara del mundo mundial y también de las obras provocadas por el influjo de la Dulce María, que el completo de la población mundial conoce o ha leído. Por cierto que existe otra novela llamada 1985, escrita por Anthony Burgess de Verdad. Argumento-advertencia. Este artículo contiene detalles de trama y argumento, como por ejemplo que el protagonista acaba rindiéndose al gran hermano, Julia confiesa en su contra, O'Brien es malo y Winston se vuelve un verdadero calzonazos. Ahora que te lo dije, puedes seguir leyendo. Además, el gran hermano disponía de grupo de música. Argumento transcurre en un país imaginario llamado Inglaterra, en un estado totalitario que obliga a seguir la ley a los ciudadanos sometiendo a los rebeldes a tortura e imponiendo duros castigos, el miedo y la comedura de tarro constante. El país está controlado por el gran hermano, ser superior que ejerce de dictador gracias a un dispositivo ideado por un genio Tarkoni en colaboración con Bill Gates llamado Telepantalla, artilugio mezcla de cámara de Windows Live con un dispositivo capaz de largar una patada a aquellos que osan desobedecer al gran hermano, no comportándose suciamente y por lo tanto bajando la audiencia. El protagonista, un tío nacido de una máquina de tabaco, Winston, cree ser el último humano con conciencia en el mundo. A Winston le cabrea el orden establecido, lo cual le provoca puntuales crisis psicóticas al ver que los niños delatan a sus padres a la policía del pensamiento cuando piensan mal para ser amonestados y ante la imposibilidad de robar pilas del súper y venderlas para comprarse opio por culpa de las telepantallas. El gran hermano, además, mueve a la gente al odio contra un tal Goldstein para que la gente no vea que es él quien bombardea sus casas, roba sus cuentas bancarias, come las tartas enfriándose en el alféizar de la ventana, baja pelis del emule, viola a sus mujeres, sodomiza a sus hijos, y encima de todo mezcla residuos inorgánicos con papel y cartón. También promueve que la sociedad suplante el amor a la familia propia por el amor al gran hermano. Así de bien bailaba Julia, normal que Winston se prendara de ella. Enfadado con el gran hermano, Winston hace lo que lógicamente cualquiera haría en su lugar compra un cuaderno para ciscarse en los muertos del gran hermano. Paralelamente a la compra, conoce en una discoteca a Julia, una simpática chica que resulta que también tiene conciencia y empiezan a maquinar cual pitufos maquineros, pitufos, lo pillas, muajajaja para encontrar a la resistencia, a la hermandad que conspira contra el gran hermano. Compran una casita y se juran amor eterno. Tú sueltas la lagrimita. Consiguen contactar con uno de los jefes de la hermandad, o Brian, un perro blanco parlante miembro del partido interior, que, tras holisquearle la entrepierna a Winston, accede a meterlos en el partido. Brian le cuenta que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza y le entrega vía secretísima a Winston un libro que contiene toda la verdad sobre el sistema político de Oceanía, la guerra constante provocada por el gran hermano, el terror instalado como instrumento de opresión, el asunto Roswell, la foto de de la cara de Charlie. ¿Qué significa Loremitzumatsipistimelit?, y muchas otras palabras bonitas, que podrás saber si te lees el libro, no esperarás que te lo ponga aquí todo así, sin sueldo. Esta atractiva modelo nos muestra un ejemplar del dispositivo de escucha de la telepantalla. Lamentablemente acaba pillándolos la pasma del pensamiento y los llevan al Ministerio del Amor, encargado de la extorsión y tortura llamado en la neolengua Minimor, cuyo alcaide es Minijoy y tiene como mascota a Minie que relación más ministeriosa. Allí meten en una celda a Winston, le dan ocasión de unirse al El Club de la Ducha y después de torturarlo psicológicamente, amenazando con hacerlo brocheta de traidor sobre el hecho de rúcula y sobre el hecho de que ha traicionado al gran hermano, o con hacerlo ver un número indefinido de pelis de Ramoncín guardadas y editadas para uso de tortura lo llevan a la habitación 101, que contiene el horror máximo al que cada persona más teme. El de Winston resultan ser las ratas, por el hecho traumático de que en su niñez fue a Disneylandia con la gran ilusión de ver a su personaje favorito, Mickey. Esperaba un pequeño y simpático ratoncillo, mas encontróse con un ente que doblaba la envergadura a su padre, recibiendo tal susto padre que atrapó un canguelo horroroso a todo roedor, desde Mickey a Pica. Con el plus de que la mascota del Minimor era Minie, comprenderán que al final, acabe confesando ante la amenaza de encerrarle la cabeza en una jaula con dos ratacos de alcantarilla especialmente entrenados por el Cobra Khan. Cosas relacionadas. El libro en cuestión contiene a un huevo algunas palabras y conceptos extraños y oscuros que sin embargo, por su significación, simpatía, y porque a mí me da la gana, han pasado al léxico habitual. Allá van. Neolengua. Es como un juego de escrable macabro, en el que los académicos del futuro se han vuelto tarumbas y han decidido remodelar el lenguaje de forma que tenga la menor extensión posible, te resultas que sale un continuo proceso de parto de palabras de mensaje para las cuales ilustraremos algunos ejemplos. Ministerios del amor, abundancia, verdad y paz, Minimor, Minindancia, Miniver y Minipax se ocupaban de la guerra, mantener el hambre constante y detergiversar los periódicos y la incinoticias, con lo cual además de tener un nombre horroroso eran una contradicción. Persona que es buena, inocente y cándida. Inserta tu nombre aquí piensa bien. El nuevo vestido de mi mujer es maravilloso, el vestido es plus bueno. El nuevo vestido de mi mujer es supercalifragilístico expialidoso, el vestido es doble plus bueno. El nuevo vestido de mi mujer le queda genial y resalta su belleza, haciendo que sienta deseos de volver a casarme con ella, ¿le has mirado la cara? ¿Es tu mujer? Doble pensar. No, tener dos cabezas disponibles tampoco te ayudará a doble pensar. Es una cosa que consiste en poder pensar dos cosas a la vez, como que estamos en guerra con un país con el que siempre hemos estado en guerra y sin embargo hace tres días compraste un pin de apoyo a ese país porque estabas en guerra con este otro. O cosas más sencillas, como que usted tiene dos vacas, pero como uno igual dos, usted tiene una vaca, y es más pobre, o que el cangrejo es inmortal, pero a la vez está bueno a la parrilla. Filosofía, ¿para qué explicar? Descarten pensarlo. Además, todos sabemos que las mujeres ya son capaces. Jones, Aronson y Rutherford. Bombardeemos los átomos del gran hermano, pero antes bombardeemos con nuestros jugos gástricos este netar ambrósico. Rutherford comentando su estrategia de golpe de estado mientras toma Ginebra con Sacarina. Tres líderes de la resistencia pasan el tiempo en el café de la victoria, prestigioso restaurante de tres tenedores que ellos mismos acaparan, obligando al resto a comerse los tallarines con llave inglesa y destornillador. Matan el tiempo jugando al juego de mesa inteligente y noble por excelencia. Exacto. El dominó. Jones en su tiempo fue un reputado explorador de pirámides mayas, y solía llevar consigo un látigo y un sombrero Stepson. Aronson literalmente, hijo de Arón, el conocidísimo hermano de Moisés, el príncipe de Egipto ya saben, se paseaba por Tebas haciendo rayes con su hermanastro, atropellando ocasionalmente legumbres y agitando un látigo en alto, lo cual nos hace sospechar entre Jones y a Aronson, y por tanto, personaje bíblico. Rutherford este no llevaba látigo, pero balbuceaba incongruencias sobre átomos y bombardearlos con no sé qué, lo que prueba su descendencia espartana. Eurasia, Estasía y Oceanía. Eran los tres países principales en los que se dividía el mundo entero. Vaya, alguien casi consiguió algo. Eurasia comprendiendo Europa y Rusia, su política era el neovolchevismo, doctrina creada a imagen del comunismo, pero implantado en una matriz irreal e informática de la que no puedes salir si no hallas al oráculo. Eso sí, ten cuidado, los oráculos son peligrosos. Estasía básicamente China. Poblada por millones de pequeños clones de Miao se tumba que preparan eternamente una olimpiada, celebrando pruebas como tiro al barco, lanzamiento de lanza china muy asesina, o salto de altura. Oceanía comprende América todas, inglés tierra, Australia y Tuvalu tanto ulterior como citerior. Se cree habitada por Zoras en su mayor parte, quedando reductos de humanos en islas e islitas. Territorios en disputa. Eran un territorio compuesto por India, la mitad de arriba de África y las tierras entre medias que estaba continuamente en litigio vaya palabreja, ¿eh? Entre Eurasia, Estasía y Oceanía por ser la principal fuente productora de lo que su nombre indica. Comparación entre 1984 y Wikipedia. Como estos por todas partes, pero con el gran hermano. Esta es una comparación de Wikipedia con 1984. Proles Usuarios y Anónimos. Partido Exterior Administradores. Partido Interior Burócratas, el Comité de Arbitraje. Gran Hermano Jimbo Wallace. Emmanuel Goldstein Larry Sanger. Doble pensar no haga caso de las reglas cuando sea conveniente. Ministerio de la Abundancia Artículos Incompletos. Ministerio del Amor Expulsión de Usuarios. Ministerio de la Verdad Historiales Borrados. Ministerio de la Paz Gestión a las Guerras de Ediciones. Estasía Asia Oriental. Baidu Baike. Eurasia Enciclopedia Británica. Agujero de la Memoria Wikipedia Borrado Rápido. Enemigos del Estado Daniel Brand, William Wells, Vándalos, Trolls, Títeres, etc. Los administradores suelen ser los editores de ese estado policial en Wikipedia y su semejanza a un estado orwelliano es bastante clara. Afortunadamente hay una enciclopedia online que está muy lejos de esa clase de dictadura la enciclopedia. ¿Sabías qué? Editar. 1984 fue escrito en 1948. Aunque la novela 1984 es una novela de ficción, ¿realmente existió el año 1984? ¿El Gran Hermano no es un programa de telainco? ¿En una peli de Hitchcock el Proca también vigila a todo Dios? ¿El Gran Hermano tiene dos vacas? ¿No he podido encontrar más clichés que usar absurdamente homenajear? ¿Hay al menos dos enlaces a sadomasoquismo en el artículo, lo cual basta para tacharme de obseso? ¿En una película de Sharon Stone echar o piedra llamada Sliber sale algo parecido a una vigilancia omnipresente? Este artículo contiene detalles de trama y argumento, como por ejemplo que el protagonista acaba rindiéndose al Gran Hermano, Julia confiesa en su contra, Obrien es malo y Winston se vuelve un verdadero calzonazos. Ahora que te lo dije, puedes seguir leyendo. Además, el Gran Hermano disponía de grupo de música. Argumento transcurre en un país imaginario llamado Inglaterra, en un estado totalitario que obliga a seguir la ley a los ciudadanos sometiendo a los rebeldes a tortura e imponiendo. Winston, cree ser el último humano con conciencia en el mundo. A Winston le cabrea el orden establecido, lo cual le provoca puntuales crisis psicóticas al ver que los niños delatan a sus padres a la policía del pensamiento cuando piensan mal para ser amonestados y ante la imposibilidad de robar pilas del súper y venderlas para comprarse opio por culpa de las telepantallas. El Gran Hermano, además, mueve a la gente al odio contra un tal Goldstein para que la gente no vea que iría haciéndose un trabalenguas. 1984 es una novela del inglés Sir Eric Arthur Blair, falsamente atribuida a un tal George Roy, obra cumbre de la literatura distópica No me miren con esa cara del mundo mundial y también de las obras provocadas por el influjo de la Dulce María, que el completo de la población mundial conoce o ha leído. Por cierto que existe otra novela llamada 1985, escrita por Antony Burgess de Verdad. Argumento-advertencia. Es duros castigos, el miedo y la comedura de tarro constante. El país está controlado por el Gran Hermano, ser superior que ejerce de dictador gracias a un dispositivo ideado por un genio Tarkoni en colaboración con Bill y el llamado telepantalla, artilugio mezcla de cámara de Windows Live con un dispositivo capaz de largar una patada a aquellos que osan desobedecer al Gran Hermano, no comportándose suciamente y por lo tanto bajando la audiencia. El protagonista, un tío nacido de una máquina de tabaco. 1984. El Gran Hermano te vigila. Cita de El Gran Hermano, sobre sus prismáticos de Boyeux. Una vez que se ha alterado el pasado, la nueva versión es ya el pasado y nunca ha existido un pasado diferente. Hay que olvidar que se ha alterado el pasado y luego a su vez olvidar que se ha olvidado y más adelante olvidar que se ha olvidado el hecho de haberlo olvidado. Winston Smith pensando sobre la alteración del pasado.